Hola, soy Gabriela Arevalo Guizar, soy académica en el ISUE, soy parte de la coordinación editorial, soy editora de oficio y actualmente soy la editora de la revista Perfiles Educativos. Lo que hago en mi labor diaria es encargarme del proceso de gestión de los artículos, la recepción, revisión técnica, envío a dictaminadores, etcétera. Una vez que se realiza ya la selección de materiales por un proceso que se conoce como revisión doble ciego, me encargo del cuidado editorial del número. Lo que me gusta de trabajar en la UNAM es que podemos involucrarnos en diversos proyectos. Es una universidad que está al servicio de la población, al servicio de la gente y la actividad que yo realizo es poner el conocimiento también al alcance de todos los interesados. En estos 15 años trabajando en el instituto, bueno, pues ha sido un trabajo en equipo. La labor editorial es imposible sin un trabajo de conjunto y eso es muy gratificante. Fuera del ISUE lo que hago es pasar tiempo con mi hijo, que es una actividad que combinamos las mujeres que nos dedicamos a los cuidados. Nos gusta ir al cine, ir a librerías, ir a tomar el café. ¡Suscríbete al canal!